bueno pues vamos a intentar otra vez este reto de 300 flexiones no sé si voy a hacerlo más que nada porque ahorita ya es tarde de hecho salí desde temprano en la casa pero ya no he comido solamente desayuné vamos a ver cómo sale la última vez hice 200 hice 200 y bueno pues vamos a ver vamos a ver si sale como ya lo he mencionado antes ahorita voy a hacer muchos este semi perfectas ya lo explicado en la mucho perfecta el pecho tendría que tocar hasta el suelo pero como son muchas reflexiones es mejor hacerlas semi perfectas quedándome un poco por arriba porque si las hago completas hasta abajo se empieza a sentir mucho que la carga en los hombros sobre todo cuando ya está uno cansado las primeras 100 voy a tratar de hacerlas bien voy a tratar de no romper la posición de plancha yo espero pasar de la 120 sin romper la posición de plancha ya después a lo mejor después voy a tener que romper un poco y descansar subiendo la cadera también ya lo explicado mucho hay que siempre estar conscientes de la contracción abdominal y al momento de bajar cuando estamos cerca del suelo allí se va a ir perdiendo un poco la contracción pero al momento subir es donde más se tiene que encontrar porque si no toda esa carga se va a la zona rumbar y uno se empieza a arquear más fácilmente pero bueno pues vamos a empezar también este piso está con un poquito inclinado así es que no no sé cómo voy a salir pero bueno empecemos a ver si nadie me interrumpe esta vez vamos a ver cómo sale vamos a ver si no Gracias por ver el video 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 Pero bueno, dejo el video aquí Y espero que esto los motive A seguir progresando E intentar hacer siempre las cosas lo mejor posible ¿Sale? Me despido y nos vemos después A ver, a ver, a ver, a ver...